Según denuncias, el hecho se produjo el pasado 8 de noviembre, cuando Carmelo Cosío Rodríguez, en estado de ebriedad, agredió física y psicológicamente a su concubina, a quien también amenazó de muerte. Él recoge de su trabajo a su concubina, comparten bebidas alcohólicas y al llegar al domicilio, él empieza a celar con los colegas de trabajo y empieza a golpearla dándole puñetes en el rostro, principalmente en los ojos, y posteriormente la amenaza con un cuchillo con el cual inclusive la somete a vejámenes sexuales y la hace dormir debajo de dos cuchillos. La denunciante aprovechó el descuido de su agresor para poder escapar y denunciar el hecho. Las lesiones causadas en el cuerpo de la víctima fueron valoradas por un médico forense. El certificado médico forense establece que ya tendría cortes, sobre todo en la región del cuello, es donde realmente él habría sometido con el filo del cuchillo en la región del cuello, y diferentes golpes y hematomas que hacen que la misma tendría 17 días de impedimento. ¿Cuánto tipo de generación tenían en esta situación? Aproximadamente llevan seis años de concubinato y según la víctima no es la primera vez que la golpea, sin embargo por la gravedad de las heridas que ella ha manifestado, es recién que ella sienta su denuncia en esta dependencia. Carmelo Cocío ya prestó su declaración informativa ante la fiscal asignada al caso. En las próximas horas será puesto ante un juez cautelar.